Yo soy Rubén Dostenete y este es el episodio 28 de Pokémon Espada, en el cual nos encontramos en el túnel que conectaba la prueba de tipo lucha con el combate contra la líder, contra Judith, en el caso de que sea Pokémon Espada. En el caso de que fuera Pokémon Escudo, el líder sería Alistair, entrenador de tipo fantasma, pero Judith es de tipo lucha. Bienvenido, aspirante, mi nombre es Judith. Pues es un espíritu firme capaz de aguantar todo tipo de acometida. Ahórrate la respuesta, voy a tomarme la libertad de comprobarla por mí misma. Pues nada, vamos a ver cuántos Pokémon tiene y vamos a ver si podemos conseguir la cuarta medalla de la región de Galar. Contra Judith, especialista en Pokémon de tipo lucha. Empieza con Hitmonton. Golpe cabeza. A ver si lo hacemos retroceder. Pensaba que a lo mejor utilizaba sorpresa. No, utiliza desquite. Bueno, si cae Lainun... Era obvio que iba a caer. Toxicity Tree. Tóxico. Recordad que al ser un Pokémon de tipo veneno nunca va a fallar el Tóxico. Cosa que le viene muy bien a Toxicity. Desquite. Empieza a perder salud. Hitmonton por el veneno. No, Tóxico otra vez, no me he equivocado. Bueno, da igual. Tampoco pasa nada. Desquite. Si no, curo un poquito a Toxicity que debería aguantar... Otro golpe. Aunque no si le golpeo debido a que el desquite quita el doble. Si le has hecho daño al rival. 60. Vamos a curar a Toxicity. Desquite. Se va a utilizar desquite todo el rato. No me interesa hacer para nada bomba ácida. Cuatro Pokémon en principio tiene la líder. La onda voltio. Si no lo debilitan la onda voltio lo va a debilitar el veneno. Ahora me va a hacer mucho más daño con el desquite. Ahí está. Pero el veneno se lo va a llevar por delante. Hitmonton fuera. Lo único malo es que Lainu no va a recibir experiencia. Pangoro. Aquí. Lo único malo es que me puede golpear con... Movimientos de tipo siniestro. Pero... Por si acaso ya le dejamos de regalo el tóxico. A ese Pangoro. Tajo Umbrío. Evidentemente. Ya le hemos dejado... El veneno. Centiscor. Que le tengo que curar. Porque le podía haber curado antes de empezar el combate. También es cierto. Pero bueno. No quería salir... Del gimnasio. Y tener que volver a... Hacer... El tema de las tazas. Tajo Umbrío. No sé si es más rápido. Centiscor o Pangoro. Chupavidas. Es más rápido. Es más rápido Pangoro. Ha sido más rápido que... Tocicity y que... Centiscor. Velocidad de... No esté... 61. 41. 45. 78. 93. 68. A lo mejor me va a tocar revivir alguno. Vamos con Drisile que en principio es más rápido. Hidropulso que puede confundir... Hidropulso que puede confundir... Avivar... Aquí creo que ha cometido un error. ¿Por qué? Por esto. Debilitamos a ese Pangoro. Voy a sacar a Corbis Kyle. Y va a sacar a Sir Fett. Por lo tanto... Es tipo lucha. Sir Fett. Es su último Pokémon. Que ha sacado a Hitmontoth. Pangoro. Sir Fett. En principio le queda uno más. Aparte de este Sir Fett. Efectivamente le queda el que está a nivel 36. Lo único malo es que ahora no tenemos... Y encima utilizo... Vale. Ha utilizado Detección. Perfecto. No, porque utilizado Golpe Bajo que... No le iba a hacer mucho daño al ser tipo lucha. Es más rápido que Sir Fett. Daño aceptable. Lo malo es el desquite. Increíble. Pues nada. Nos queda... Corbis Kyle. Acabar. Afilagarras a muerte. Hacer tres afilagarras. Y luego ya con el Dynamax. Cuando saque al último Pokémon o el Dynamax. Acabar con... Su último Pokémon. Hirovil. Incluso me va a gastar. Si tengo que curarlo, lo curo. Hirovil. Picoteo. Picoteo. Corbis Kyle al 34. Picoteo son 60. Picoteo taladro son 80. Pero picoteo... Creo que voy a quitar Mofa. Ni... Si no, ya se lo puedo enseñar después. Machan. Vamos a... Dinamasizar. Utilizar una Maxi Barrera. En principio, si... Hago esto, es que soy yo más rápido. Si Dynamax hizo primero. Pues porque he utilizado la Maxi Barrera. Giga Maxi Barrera. ¿Puedo utilizar Giga y no Dina? Sí. Cuidado que esto es un Gigamax y no un Dynamax. Cuidado que es distinto. Vamos a recuperar la salud de Corbis Kyle. Y me quedaría un turno para golpear. Porque este es el segundo. Maxi Ataque. Me baja la velocidad, pero... Ahora puede ser más rápido. Maxi Ataque. Debería aguantarlo en principio. Bueno, da igual. Tengo Revivir Máximos. Lo malo es que pierdo la... En este caso... La capacidad que tenía... En este caso al haber ganado... Los Bosteos. Torsitriti. El primero que voy a revivir, evidentemente. Voltun está aquí ahora mismo para... Aguantar. Menos mal que tengo... Objetos. Porque si no, este combate... A lo mejor sí que tenía que haber estado al nivel. Pero claro. Empezamos que ya no era un... Dynamax. Sino que era un Gigamax. Torsitriti. 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 Voltun que ha aguantado lo que ha podido. Y vamos con el Tóxico. Que a muy malas... Es lo que le va a pasar factura... Y lo que me va a ayudar en el... Combate. De todas maneras... Tenía un equipo... Un poquito débil a... El tipo lucha. Fuerza. De todas maneras... Es que... Fijaros lo que me quita el Machan de un golpe. No me interesa hacer bomba ágida. Fuerza. Nos va a salvar que el Veneno le está pasando factura. Centiscor que posiblemente pueda caer de la fuerza. Pero me interesa por si acaso... Si no, revivir otro Pokémon. Adrixile, por ejemplo. Porque si cae Centiscor... Desarme. Aún así ha caído... Pese a él. Trisile, evidentemente. Será más rápido. Sí, es más rápido. Perfecto. Aunque me debilite ahora con el desarme... El Veneno le debería debilitar a él. Perfecto. Trabajo en equipo. Y al final... El único que ha sobrevivido... Ha sido Corbiscaer. Pues... Cuidadito a los gimnasios... A partir de ahora... Sí que tengo que ir al nivel. He podido sentir... El espíritu guerrero de tus Pokémon. Ahí se nota también... La moneda amuleto... O el moneda amuleto. Gracias por combatir conmigo. Ha sido un combate esclarecedor... Esclarecedor y estremecedor. He sentido como el corazón me latía a mil por hora. Como si... Estuviese bailando al son de cada movimiento. Pues menos mal que... Toxitriti ha aprendido tóxico. Porque si no... No sé cómo hubiéramos ganado este... Combate. En el fragor del combate es tan importante mostrar un espíritu firme como disfrutar de cada instante. Te hago entrega de la medalla de lucha como muestra de mi más profunda gratitud. Cuarta medalla de Galar. Ya se van uniendo... Las cosas. Ahora puedes atrapar Pokémon de hasta nivel 40. Y aún te queda mucho camino por recorrer Asplante. Te guardan multitud de encuentros. Que espero que logren alimentar... Ese espíritu inalterable que has demostrado tener. ¿Y qué me van a dar desquite? Mil más cienceras no logran por tu victoria frente a Judith. Para conmemorarlo toma esta MT. Desquite que es lo que han estado utilizando en todo este gimnasio. Ataque que produce el doble de daño si el usuario resulta herido en el mismo turno. Y también nos hace entrega del uniforme de tipo lucha. Y ahora... Explora Pueblo Ladera. Vamos a ver. Yo ya he explorado Pueblo Ladera, pero vamos. Si me dices que lo explore, lo exploraré. Lo primero de todo es ir a curar a los Pokémon. Pero antes no, porque nos toca una escena. Y si viene Jumper, ¿quién va a venir detrás? Evidentemente Sonia. Creo que mi Jumper se está encariñando contigo. En fin. No podrías haber aparecido en mejor momento. He oído que el cerebro de Mural de Pueblo Ladera está relacionado con la leyenda de Galar. Aunque en realidad... El que hay ahora no sea el original, sino una réplica. Tú eres mi observador, así que me gustaría que me acompañaras a verlo. Ya he ido. Y no he visto absolutamente nada. Ya ha habido una explosión. ¿Qué ha sido eso? Parece venir del emplazamiento del mural. Vamos a ver qué ha pasado. ¡Rápido! ¡Venga, Jumper! Y ahora voy. Ah, bueno. Puedo ir ya directamente. Me han curado a los Pokémon, así que perfecto. Pues vamos. No hace falta ir a curarlos. No los han curado ya. Ahora sí que han hecho un agujero. Así que... El tema del mural es después del gimnasio. ¿Qué pasa? ¿Qué habrá ocurrido ahí arriba? Pues no lo sé. Lo que no sé es por qué estás aquí abajo. Acaba con todo. Destrúyelo por completo. Hay que encontrar las estrellas de Xeo como sea. Copate contra Berto. Con el Copper A-Ha. Más. Sí, más. Tengo que reunir más estrellas de Xeo si quiero ganarme el favor del presidente. Copera A-Ha. Si te consideras el Pokémon del presidente, deberías sentirte profundamente agradecido por poder ayudarle a hacer realidad su sueño. Este está ya un poco tocado de la cabeza, ¿no? Alberto. Alberto. A ver. Uf. ¿Otra vez tú? Deja que adivine. Te has propuesto reunir estrellas de Xeo para que el presidente te vea con buenos ojos, ¿verdad? Pues la verdad es que no. Yo quería ir para seguir avanzando, pero tengo que venir aquí. Ya veo, ya. No eres espabilado ni nada. Pues no lo voy a consentir. No pienso dejar que nadie se interponga en mi camino. Nada, nos toca combatir contra Berto. Saca Duotion. Bueno, no es Reuniclus. Pero vamos. 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 La Inun aquí se lo va a pasar. Bastante divertido. Reflejo. Me aumenta la resistencia a los golpes físicos, aunque con lo que le ha hecho antes el Tajumbrío no creo que ahora pese al reflejo aguante. Fuera ese Duotion. Fuera ese Duotion. Cuidado porque este Pokémon podía tener ataques de tipo Hada. Al Arido. Al Arido. Le bajamos el ataque especial. Evidentemente tiene ataques de tipo Hada. Pero es tipo Psíquico. Por lo menos hasta este momento eso parece. Que se lo vaya a pasar bien la Inungalar no quiere decir que sea el único que se lo va a pasar bien. Tentiscor aquí, pese a que haya un reflejo, casi lo debilita. Y me viene bien. Uy, se corra yo. Esto para que ahora se acabe el efecto del reflejo. Centiscor en principio es más rápido. Verte utiliza Super Poción. Pero no va a poder poner reflejos. Así que hasta luego, Hatren. Centiscor al 34, Toxicitri al 33, Irainon al 30. Además de Voltum que ha subido ya al 35. Gozorita. No es Gocitel. Así que... Sí, mucho problema. Se debilitó. Gryxile ha subido al 35. Y es el único que ha subido de nivel. Y Ponita. Tipo Psíquico. Simplemente. Vamos con el Tajo Umbrío de... Lainon. Pensaba que iba a utilizar... Al Cooper Ahá. Tajo Umbrío. Es más rápido. Ha gastado el turno... En subirse la velocidad mucho con agilidad. Si no lo debilitó de un Tajo Umbrío... Cambiaba. Crítico. Creo que ha influido bastante. Nivel 35 para Corbiscair. Corbiscair. No es imposible. Debe ser un error. Exige una revancha. Si solo tienes Pokémon de tipo Psíquico... Entre Centiscore y Lainon... Y... Está evolucionando en el inicial. Trixile está evolucionando. Como estaba diciendo... Entre Centiscore y Lainon... Con los Pokémon de tipo Psíquico... Se lo pasan bastante bien. Trixile ha evolucionado a Inteleon. Los datos de Inteleon se han registrado en la Pokédex. Esconde algunos trucos bajo la manga. Puede disparar agua por los dedos... O planear con las membranas de su espalda. Disparo certero. Disparo certero. 80-100. Permite atacar al objetivo seleccionado... Ignorando las habilidades o movimientos... Que permitan al rival... Centrar la atención sobre sí. Pues... Hasta luego, pistola a agua. Ahora mismo tenemos... Disparo certero. Y... Hidropulso. No me lo explico. ¿Por qué? ¿Por qué no me encuentro más que obstáculos? El presidente me eligió para luchar en su nombre... Y derrotar al campeón. Formo parte de la élite que ha construido el futuro de Galar. O ha de construir el futuro. Aspirante Berto. Llega en Olivia el presidente Rose y... Dos ayudantes de la liga Pokémon. No puedo creer lo que veo. ¿Cuando solicitaste tomar prestado al coperajá del señor Rose? Jamás imaginé que lo usarías para esto. Has destrozado una reliquia histórica de la región. ¿Y qué es más importante? ¿Unas viejas rocas pintarrajeadas o el futuro de toda una región? Esos son los que nos jugamos. Y aquí no hay lugar para sentimentalismos. ¿Usted mejor que nadie sabe que hace falta mano dura para que la misión del presidente pueda realizarse? ¡Berto! Me duele tener que decir esto. Pero me has decepcionado profundamente. Salta a la vista que me equivoqué contigo. Y eso que fui yo quien te descubrió cuando estabas completamente solo. Vi que tenías talento. De hecho, me recordabas a mí cuando tenía tu edad. Por eso decidí brindarte una oportunidad y apuntarte a la escuela de entrenadores para que pudieras desarrollar todo tu potencial. Pero ahora has dañado un bello mural histórico, orgullo de Pueblo Ladera y Galar. Semejante tropelía deja bien claro lo poco que amas a esta región. Alguien como tú no es digno de participar en el desafío de los gimnasios. Por el momento, regresa a Ciudad Artejo. Ya te decidiremos qué hacer contigo más tarde. No doy crédito a mis oídos. ¿Está diciendo que estoy descalificado? Pero si fue usted mismo quien me dio su beneplácito. ¿No le dejaría eso en mal lugar? De todas las formas posibles de solucionar esto, está escogiendo usted la peor. Entrégame las estrellas, deseo que has reunido, Berto. A partir de ahora, quedan bajo mi custodia. Pues parece que Berto ya no va a participar en el desafío de los gimnasios. ¡Oh, aquí estás! Rubén 2, CNT y Sonia, aquí están. Ya habéis visto lo que ha ocurrido. Una auténtica calamidad. Ojalá no tuviéramos que perder aspirantes de esta forma, pero tenemos el deber de hacer lo justo y necesario para preservar el fuego limpio de la competición. Recuerdo lo que dijo una vez el comentarista sobre Berto en uno de sus combates. Al parecer se desconoce si tiene algún pariente y lucha para honrar al presidente. Que lo había cogido bajo su ala. Vaya desastre. Espero que el mural aguante. Y sin buscarlo ha salido un pareado. Pues parece que no va a aguantar. Y Sonia está conectando las piezas. Como si de un puzzle se tratara. El incidente ha sacado a la luz estas estatuas. ¿Qué desvelan sobre la leyenda de Galar? Pues vamos a dejar este episodio por aquí. Y en el próximo resolvemos que desvelan las estatuas de Galar. Y vemos a ver si conocemos algo más de la historia del héroe. Gracias por ver el vídeo. Podéis darle si os ha gustado. Favoritos os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opinas y sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada. O en otros vídeos del canal. Adiós.